En España las flores no quieren ya vivir, porque el pueblo español murió en abril. Pero las flores nacen, nacen en cada abril. Al pueblo y a la flor, no los mata el fusil. Bueno, pues aquí estamos esperando, como otras veces, una respuesta de la Argentina, porque hemos presentado la querella y además mucha documentación y muchas hojas de apoyo a la querella. Y esperamos la reacción del gobierno de España y de la Argentina. Sabemos eso, que la Argentina está haciendo un gran trabajo de propaganda y de solidaridad con las víctimas del franquismo. Y estuve en total unos 7 u 8 años en la cárcel, entre unas cosas y otras 7 u 8 años. Me pegaron 11 palitas y después me colgaron y me pegaron hasta perder el conocimiento. Como introducción a la querella, estos son los motivos por los cuales yo justifico mi querella. Nos cogen y nos ponen de fila pegados a un muro, a un muro donde estaban los impactos, eran la cárcel, los impactos que habían afusilado a un montón ya en la guerra civil. Y nos dijeron, media vuelta, y creamos así, temí por mi vida en aquellos momentos, sí. En aquellos momentos temí por mi vida. Una de las bases que tiene la transición ha sido olvidar a las víctimas para no condenar a los culpables. No se ha condenado todavía nadie. Eso es triste. No puedo fallar. No puedo ser traidor a mis principios y a los principios de aquella época. Mi pensamiento son los valores de la república y los defenderé hasta la muerte. Hasta los pocos años que me queden y los que sean. Siguiré luchando por ellos. Nunca se supo dónde estaba mi madre. Nunca se supo dónde estaba mi madre. No hubo manera. Y nosotros hemos ido a Ocler, a un pueblo de... A ver, y me voy por allí, me voy dando cuenta, voy con unas compañeras, con unos camaradas que hay aquí, y hemos ido unas cuantas veces, y voy por allí dando vueltas a ver qué puedo ver mientras los demás duermen la siesta. Y yo no veo nada. Lo único que veo son lágrimas. Ni olvido ni perdono. Ni perdono. No me ha pedido nadie perdón, pero que no se les ocurra. ¿Sabes? Porque yo, bueno, en el perdón que no creo, pero... Pero que no los quiero, lo siento, pero no los quiero. Son muy fascistas. Y yo tengo que ser como soy. Sabemos que nos van a escuchar, que nos están escuchando, que nos están escuchando muchos países a través de la querida de Argentina. Me gustaría enormemente poder explicar las torturas, la época de la dictadura y la represión, el golpe de Estado que se les dio a la República, en los consulados, ya que como en España no nos reconoce, los consulados del extranjero pudieron hacer un gran trabajo en este sentido. Todas las voces se van a alzar, un solo grito las unirá. Libertad, libertad, libertad. ¡Viva la República! Libertad, libertad, libertad.